El 15 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Linfoma y por allí nos vamos a deshacer a nuestra conversación en esta entrevista patrocinada por Grupo Leti. Vida saludable con Román Losinsky. Para ello hemos invitado al Dr. Rafael Delgado, oncólogo con especialidad en dermatología, miembro del staff de médicos de la Clínica de Prevención del Cáncer de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Dr. Delgado, muy buen día. Buenos días, Román. Gracias por la invitación. A usted por atendernos. Doctor, ¿qué es un linfoma? Ok, fíjate. Linfoma es un tipo, vamos a decirlo, de cáncer para que lo entiendan todos los que nos están escuchando, que afecta específicamente a los linfocitos o al tejido, lo que llamamos linforeticular. Claro, ok. Se expresa comúnmente como un síndrome adenomegálico, es decir, los ganglios aumentados de tamaño. ¿Está claro el origen, las causas de la aparición de un linfoma? Bueno, sí, está claro por qué se produce, es decir, porque esos linfocitos, dependiendo del tipo de linfoma, pueden ser B o linfocitos T, pero ese linfocito, hay una alteración genética, la mayoría de las veces puede ser al azar, y condiciona una replicación sin ningún tipo de control. Ese es el término básico para establecer lo que es el cáncer, ok. Y tenemos entonces que analizar es por qué ocurre, es decir, sabemos cómo ocurre, pero la pregunta sería por qué ocurre en algunos pacientes y en otros no. Y eso no está claro. No está claro del 100%, pero tenemos unos factores de riesgo que son importantes, Román. A ver, por lo menos todas las cosas que conlleven a inmunosupresión, ejemplo, pacientes con HIV, si estén en tratamiento, tienen un riesgo ligeramente mayor de sufrir linfoma. Pacientes postraplantados que están en inmunosupresión por el mismo efecto de mantener sus trasplantes sanos. Pacientes con enfermedades autoinmunes que toman altas dosis de esteroides o cualquier enfermedad que te condicione algún tipo de inmunosupresión puede aumentar el riesgo de este tipo de lesión de los linfomas. Y también hay riesgo ocupacional. Y tú me dirás, ¿qué tipo de riesgo ocupacional? Bueno, pacientes que trabajan con radiaciones, con rayos X, en los equipos médicos y también industriales. Pacientes que son víctimas ahora que está eso mucho de moda con las catástrofes nucleares que han existido en Minnesota, en Chernobyl. Tienen mucho mayor riesgo de padecer linfoma que las poblaciones que no han tenido esta exposición. Hace un minuto, doctor, es el doctor Rafael Delgado que nos acompaña. Hablaba de células B o de células C. ¿Cuántos tipos de linfomas hay? Bueno, existen dos grandes grupos para que lo entendamos de esa forma. El linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. El más común en una relación de 9 a 1 es el linfoma no Hodgkin. Ok, entonces dentro de estas dos grandes familias, que es lo que la mayoría debe manejar, tenemos una subclasificación dependiendo de patrones moleculares y de inmunohistoquímica que son los que van a definir el tratamiento de forma definitiva. El linfoma de Hodgkin, que es el menos común, vamos a decirlo, que es el que tiene un mejor pronóstico y el linfoma no Hodgkin es el que observamos muchas veces por observar en niños y en adultos mayores. Claro. Corríjame si me equivoco, pero entiendo que el linfoma no Hodgkin difuso de células grandes tipo B es como especial. ¿Eso es así? ¿Por qué es especial? ¿Por qué es distinto? Sí, bueno, todos, mira, hay muchos tipos de linfoma y todos son especiales de una u otra forma. Ok. El que tú me estás comentando, el linfoma no Hodgkin de células grandes, está relacionado, no sé si me lo estás comentando por eso, también está relacionado con el uso de prótesis o materiales externos, puede dar en las pacientes que tienen prótesis mamarias, que es el linfoma anaplástico de células grandes. No sé si en ese subtipo en específico que lo manejamos comúnmente con aprobación reciente de la FDA, está relacionado con la utilización de prótesis mamarias. Ok. Y también tenemos los más comunes que son los no Hodgkin, el tipo folicular o de células difusas, que son los de mejor pronóstico. Claro, tratamiento es distinto dependiendo de cada tipo de ellos, es decir, si es de células grandes tipo B o de células pequeñas tipo B, igualito el pronóstico del tratamiento cambia. Sí, sí, cambia. Sí, cambia totalmente. Sí, fíjate, Román, el tratamiento del cáncer, en específico hoy que estamos hablando por este día del linfoma, ya sé, el concepto es el tratamiento personalizado y eso lo que quiere decir es que dependiendo de la clasificación, no solo de la biopsia, sino de la parte molecular, de la parte genética, de los factores predisponentes, el equipo oncológico diseña una terapia en específica. Entonces, fíjate, esto puede variar tanto, Román, que hay linfomas que no se tratan, sino que se observan. Ok, yo tengo pacientes de nuestro equipo que se mantienen en observación, es decir, se diagnostica un cambio aumentado de tamaño, pero dentro de la clasificación en una lesión que prácticamente no tiene mayores consecuencias y se mantiene en observación. Y en el otro extremo tenemos pacientes que pueden ameritar hasta trasplante de médula ósea, quimioterapia, médula ósea, radioterapia. Entonces, lo importante es establecer el diagnóstico preciso dependiendo del tipo de lesión. Y esto no es como una receta simple, sino que cada paciente, y dependiendo de los hallazgos que vayan apareciendo, uno va diseñando ese tipo de tratamiento. Claro. La tasa de supervivencia, doctor, porque ayer leía que 98% de los linfomas son curables si se diagnostican a tiempo. ¿Cuál es la tasa de supervivencia? Ok, varía mucho dependiendo del tipo, pero se maneja un porcentaje importante. Vamos a hablar a la audiencia en forma de primero general y luego específica. Podemos decir que una tasa de supervivencia general sobre el 85% dentro de términos médicos, abarcando todos los tipos de linfoma, es una tasa bastante favorable cuando hablamos de cáncer. Ok. Es decir, a los que nos están escuchando, pacientes diagnosticados con linfoma tienen mucha mayor probabilidad de curarse que de no curarse. Claro. Ok. Sin embargo, cuando vamos a lo específico, de lo general a lo específico, tenemos que pueden haber tipos de linfoma que no son los más frecuentes, que puede tener un porcentaje de curación o control de enfermedad a cinco años que no llega al 30%. Ok. Entonces, pero gracias a Dios, este tipo de linfoma no son los más comunes. Entonces, cuando tenemos en la consulta un paciente con este diagnóstico, lo primero lo que hay que hacer es definir el tipo específico y los hemato-oncólogos, es decir, los encargados de colocar el tratamiento médico, son los que se encargan de diseñar este tratamiento. Doctor, hace un instante decía, hablaba de ganglios inflamados. ¿Cuáles son los signos, los síntomas que tiene una persona que padece de un linfoma? Ok. Fíjate, es muy importante porque este día, a diferencia de otro tipo de cáncer, no tenemos factores, no tenemos estrategias de detección precoz muy claras, porque esta enfermedad es un poco, es decir, casi todos los casos son de forma esporádica. Lo único que podemos hacer, tanto tú como yo, es informar para que acudan a tiempo cuando sintamos que algo no va bien con nosotros. Ok. Entonces, en el caso del linfoma, el principal síntoma y lo que se conoce es un aumento de tamaño de los ganglios de cualquier zona. Es decir, del cuero, axila, zona inguinal, o en el mismo, en la parte abdominal, como aumento de volumen en la zona superior, que eso sería lo que se representaría como aumento del vaso o del hígado, eso se llama pato de plenomegalia. Es uno de los síntomas más comunes, aumento de los ganglios. Y acuérdense, para no causar alarma, todos hemos tenido aumento de los ganglios, pero esos ganglios deben estar aumentados sin ninguna causa infecciosa conocida. Ok. Ejemplo, que no es que estemos pasando por una amigdalitis o algún proceso que explique esos ganglios, ok. Ok. Entonces, ese es el principal síntoma. Y el segundo, que vamos a hablarlo como grupo de síntomas, son muy inespecíficos, pero hay algunas peculiaridades, por lo menos. Bueno, el cansancio sumado con fiebre, con fiebre despertina que no está explicado por algún proceso infeccioso, por sudores nocturnos, que quiere decir que en este clima ahorita que está un poco frío, o estemos en aire acondicionado, pero amanezcamos empapados, es decir, sudando, son también, ese grupo de síntomas son importantes. El que lo presente debería acudir a su médico de forma precoz. Doctor, ya para terminar, es el doctor Rafael Delgado, ¿las cifras de detección son similares en Venezuela a los países de la región y del mundo? Ok, fíjate, las últimas cifras que tenemos en Venezuela no están actualizadas del todo, las cifras más actualizadas, como ya te he escuchado que lo ha comentado de la sociedad bicancerosa, no incluye las lesiones hematopoyéticas, sin embargo, según las últimas cifras son similares a nivel mundial. A nivel mundial tenemos que el linfoma puede, está ubicado entre el sexto o séptimo tipo de cáncer más frecuente, dependiendo de la región o la zona, pero lo que quiere decir es que es frecuente. Sin embargo, por lo que ya tú comentaste y yo también ahorita hablé, no entra dentro de los primeros 10 tipos de mortalidad por cáncer, ¿ok? Está dentro de la incidencia, más no de la mortalidad. Se habla de aproximadamente que esta enfermedad es más frecuente en hombres que en mujeres y se estima que pueden ocurrir entre ocho casos por cada 100.000 habitantes, ¿ok? Claro. No sé si será el término prevención, pero sí ayudará a tener un estilo de vida saludable, ¿cierto? Alimentación y ejercicio. Sí, seguro, seguro. Siempre, acuérdate, la OMS tiene datos muy importantes entre eso y debemos replicar y uno tiende a replicar en las redes sociales, es que se dice que simplemente con un hábito de vida saludable, como tú comentaste, ejercicio periódico y evitar por lo menos el fumar, podemos evitar el 40% de los cánceres. Eso está científicamente probado, ¿ok? Bien. Doctor, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, muy gentil. No, gracias a ti, Román, por dar estos espacios para seguir informando a nuestro paciente y la población. Claro, feliz día. Día Mundial de la Concientización sobre el Linfoma, por eso hemos invitado al doctor Rafael Delgado, oncólogo con especialidad en dermatología, miembro del staff de médicos de la Clínica de Prevención del Cáncer de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. 848, esta conversación es un patrocinio de Grupo Leti. El consumo de alimentos con alto contenido de grasa y el abuso de alcohol o de tabaco hacen que el hígado funcione con dificultad y presente complicaciones que pueden llegar a ser potencialmente graves. Si este es tu caso, acude de inmediato a un especialista Grupo Leti. Nuestro compromiso es mayor. 848.